¿Cuándo crees que es el mejor momento para empezar a trabajar este tema con vuestro perro? Que aprenda a estar tranquilo, a estar relajado. ¿Pensáis que hay una edad que sea mejor que otra? A ver qué me decís. Yo soy Manuel de Canine Service y ayudo a personas como tú a que sus perros sean el miembro más educado de la familia. Sigue mi cuenta para recibir más consejos como este. My Dali dice joven. Paula, desde cachorro, desde el momento que llega a casa. Desde cachorro, desde el momento que llega a casa. Cristina, desde bebé, joven, desde cachorro. Vale, perfecto. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Genial, desde cachorro. Vale, perfecto. Desde el primer día que tenéis el perro en casa prácticamente ya. Sí, prácticamente no. Desde ese día ya vuestra comunicación ya debe estar enfocada a no ponerlo nervioso, a no sobreexcitarlo, que es un fallo que sin querer cometemos mucho con los cachorros. Entonces ya es que debes articular tu comunicación con él desde la calma. Y esto es el primer día que tienes a tu perro. Sea un cachorro, sea un perro adulto, sea un adolescente, independientemente de la edad que tenga vuestro perro. Bueno, si crees que este vídeo puede ayudarle a alguien más, compártelo por favor con quien creas que puede ayudarle. Nos vemos en el siguiente short. Chao, chao.